Pues amigos, ya estamos aquí en un bloque más de Salud Integral y tenemos hoy aquí a una pacientita que pues aceptó platicar con nosotros ella es de Ciudad del Carmen su nombre es... Olga Luz Montes de Oca Olga Luz Montes de Oca y ella vino hace un año, aproximadamente un poquito más de un año y ha estado viniendo regularmente pero platíquenos, ¿cómo fue que llegó por acá y cómo llegó? ¿Qué tan mal estaba? No, yo la verdad que estaba mal yo cuando llegué me costaba bastante caminar y este... supimos porque nos platicaban allá en Carmen sobre este doctor que ya es famoso por allá Ah, gracias, Eduardo Sí, nos platicaron y bueno hay que dejarlo en saco roto, ¿verdad? hay que venir a conocerlo a ver cómo nos trata y afortunadamente me sacó adelante Usted vino con las piernas muy inflamadas ¿verdad? Mucha retención de líquidos, ¿verdad? Mucha retención y le digo que yo no podía caminar y este... Sí, recuerdo que casi cargadita la trajeron Sí, y ahora sí que echarle ganas y me ayudó bastante Sí, inicialmente ya venía acá 15 días las primeras consultas pues vine a sacarme y bueno, ya tiene un año ¿y cómo se siente ahora? Bastante bien Bastante bien Bastante bien Ya puede caminar mucho mejor Sí, mucho mejor Sus tobillos estaban muy, muy hinchados Muy, muy hinchados Sí Una gran retención de líquidos Sí Exacto Y dolía Y había mucho dolor Había mucho dolor Exacto Las manos también las tenía muy... Sí Como rígidas, ¿no? Sí Con dolor también Con dolor Exacto Sus rodillas se hinchaban Un poco Un poco Pues lo que más se hinchaban eran... Eran los pies Los pies y un poco las manos Sí Exacto Y bueno, aquí la señora Olguita pues podía ir lejos y iba a sacarme Y bueno, había que darle tratamiento cada 15 días Pues no podía venir antes Este... Y le comentaba yo hace rato precisamente que si ella viviera aquí en Campeche o cerca de Campeche pues le daba un tratamiento pues más seguidito y a lo mejor en dos, tres meses ya está súper mejor Claro Tuvo que pasar más tiempo precisamente por la cuestión de las distancias de que no había quien quien ayudara a traer Pero, bendito Dios Ahí va ¿Qué tratamiento es lo que sigue Doña Olguita? Pues obviamente inicialmente le pusimos una dieta Una dieta que siguió bastante bien porque pesaba mucho, mucho Estaba muy, pero muy pasadita de peso Y bajó más de 10 kilos, ¿verdad? Como 10, 12 kilos Este... Y también salieron desparasitantes Pues sobre todo se les dio terapias ¿Qué terapias son las que le han puesto a ti? Pues el linfático ¿El drenaje linfático por los pies? Ajá ¿Cómo se llama? La reflexología Reflexología La cámara hiperbática La cámara hiperbática Creo que es una de las que más te ha ayudado, ¿verdad? Esa es la que me ha ayudado bastante Exacto Sí De hecho Mi esposo está muy satisfecho Por eso es que me trae Sí, claro Sí Y este También le ha dado gusto De que yo haya salido adelante Exacto Sí Pues porque es 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 penoso para el paciente Es doloroso el paciente Todo lo que le pasa Pero a los familiares La gente cercana El esposo Los hijos Pues ellos también llevan una pena, ¿no? Porque venga la mamá O al familiar Pues Con una cierta invalidez, más bien Invalidez, sí Invalidez es la palabra Y bendito Dios Ahorita ya Ya le veo que sube y entra Solita Antes la tenía que Venía Me tenía que traer mi hija Agarrada de los dos lados Para que no se nos fuera a caer Etcétera Las piernas terriblemente inflamadas Y bueno Ella pues siguió el tratamiento Como debe ser Sus Cámaras hiperbáricas Osonoterapia también Y bueno Alguna vez le inyecté también Sus rodillas No Eso no No fue necesario Realmente Se dio muy bien Con la medicación homeopática Que la sigue llevando Este Y es que todo esto también le pasó Porque doña Doña Olguita es diabética Desde hace muchos años Sí Le platicaba yo 42 años 42 años Y obviamente todo esto La diabetes Va quemando los vasos sanguíneos Y obviamente también Va haciendo de que haya Esas inflamaciones tan grandes En tobillos En pies Y que se vaya perdiendo cartílago Y que en ocasiones El cuerpo Haga cosas raras Como crecimientos óseos Calcificaciones Y todo eso Entonces es lo que se está tratando ahorita Pero ya Ya con menos molestias Ya con mayor movilidad Ya se puede usted Hacer sus cosas ¿No? Ahí en su casa Sí Ya casi normal Sí, casi normal Exacto Pues le agradezco mucho Olguita A usted doctor Y bueno Es uno de los pacientes Que tenemos acá Que ya saben Si se puede Simplemente es Llevar las cosas Como deben de ser La dieta Hacerla muy bien Todo lo que aquí Les platicamos Les damos Todo está incluido En lo que aquí hacemos O sea O sea No los ven diferentes No Vemos varias personas Pero todo está incluido En la Se puede ser en el costo De una Tiene que ser una Consulta nutricional Consulta homeopática Consulta quiropráctica Todo esto Lo vamos En un solo costo Pues igual Para que el paciente No le salga tan caro ¿Verdad? Y la verdad Costos Fue una cámara hiperbárica Que cuesta Menos de la mitad De lo que cuesta En otros lugares En Mérida Y demás Y bueno Le agradezco mucho Su testimonio Y nos vamos A otro bloque Aquí en Salud Integral